Aquí estamos, Chicago, tenemos que hacer promocionantes de nuestra presentación, unos días antes de nuestra presentación. ¡Gracias! ¡Puntualito! Le dijimos a las 3 de la tarde a todos ustedes que él iba a estar aquí y a las 3 de la tarde, ¿quién está aquí? ¡Ricky Muñoz de Intocable! ¡Buenas tardes, bienvenido! Feliz de saludarlos, primo, Mauri, de veras, muy feliz de saludarlos y de estar aquí en Chicago. Es una ciudad que, de veras, no lo digo porque estoy aquí en Chicago, sino es una ciudad que desde siempre me ha gustado estar aquí. El público siempre ha sido muy entregado y estoy bien agradecido con toda la gente que desde el principio ha estado con nosotros, fieles siempre a nuestra música. Podemos hablar horas y horas de la música porque son muchos éxitos. La innovación musical también que ustedes les meten a las canciones, me gustan los sonidos también de repente que le meten modernos, que estás arriesgándote a sacar cosas diferentes completamente también en la música. Pues yo creo, fíjate, nosotros no lo vemos como arriesgarnos, yo creo que nosotros hacemos música... Evolucionando. O sea, no lo tenemos planeado, pues yo creo que lo hacemos como lo que sentimos en el momento, lo que estamos viviendo, lo que estamos escuchando, lo que queremos transmitir. Realmente cuando hacemos un disco lo hacemos pensando en nosotros mismos. Jamás viene a la mente y suena totalmente egoísta, pero jamás viene, le va a gustar a la gente o que irá a decir el programador de la radio, le irá a gustar. Yo creo que eso es secundario. Yo creo que primero nos complacemos a nosotros mismos. Obviamente se termina el proceso del disco y pues ahora sí se va a las manos del público y se va a las manos de los programadores y ellos deciden si cabe dentro del formato, si les gusta, no les gusta. O sea, vuelve a lo mismo, yo creo que el problema de todos, de todos en general, está en el esperar. Yo creo que es llegar, si hay poca gente, si hay muchas, si sea lo que sea, lo que sí es que se vayan felices con tu trabajo, eso es lo primordial. Independientemente de la gente que vaya. Lo que pase... Ricky, muchísimas gracias por pasar con nosotros, sabemos que tienes un montón de actividad hoy aquí mismo. Gracias, el sábado primero, Dios, nos vemos. Gracias, tu caso. Siempre es un gusto verlo, ¿eh? Cualquier cosa necesitamos de la mano, Dios, ¿eh? ¿Qué que se ve? ¿Están felices de tener Intocable en Chicago? Estamos felices. Nosotros más todavía. De veras que es una ciudad que nos encanta. Es un público muy entregado. Más que nada, lo mejor es la comida en Chicago. Estamos felices, la verdad, agradecidos con toda la gente. Y nos toca estar de nuevo aquí este sábado y estamos bien contentos. Y es hermoso poder contar con un público donde nos presentamos, que lleguen, nos apoyen, que estén pendientes de nosotros. Tenemos los mejores fans que existen, que siempre podemos contar con ellos. Y estamos, como te digo, la palabra es agradecidos más que nada con todos. Ya empezamos a grabar un nuevo disco. Y estamos también medios bastante emocionados, ¿no? Con el proceso. Y sí, va a quedar, yo creo que probablemente para Fall, para finales de este año o para principios del próximo año. Pues muchísimas gracias. Ayer me aventó un dueto con el primo, pero... A ver, a ver si me... Eres, eres mi droga, eres mi vicio, eres mi sombra. De veras que sí. Así sí me animo a escucharlo todos los días. Ricky, muchísimas gracias. Gracias. Yo estaba leyendo y tiene mucha razón, o sea, algo de ustedes bien característico es que la fusión de su música, música conjunto de Texas y los ritmos folclóricos de la música norteña con balada pop, o sea, a ustedes les queda todo, o sea, la balada pop que viene con poquito folclor, con poquita música norteña de Texas, por eso los hace originales, ¿no? Yo creo que, pero todo eso no es algo fabricado o es algo que se hizo intencionalmente, yo creo que otra vez es nuestra raíz, ¿no? O sea, tú no trajes nada de chamarraba. Esto vuelve un cacho aquí. Mira, como que trae comida o algo ahí. Quien sabe que me la tiraría porque... Nadie lo ha usado. Nada, güey, yo nomás agarrando cosas batiendo. Desde los sobres de Tamazuchale, Tampico y Valles, San Luis Potosí, a las nevadas de Indianápolis. Ellos quieren que no ande el moquero, ¿cómo le haces? No te enfermes, ¿cómo le haces? Ande el moquero, chico. Corte, corte, corte. Que gacho que usen, utilizan el rollo de la cámara por no poner atención. Eso me cae bien gacho. Oye, si la pregunta es la gente si no sabe si venden en los Harveys, en los bosses y todo, venden un líquido azul. Es el líquido azul. Espérate, güey. No te vas a decir ni que chingas te hablando. Hay un líquido azul que venden, que le echan al baño. ¿Eso que eras tú? ¿Eh? ¿Eso que eras tú? ¿Quién? Yo le creo. Yo le creo. No, yo le creo. Has hecho eso conmigo también y eres tú. Acaban de declarar la guerra. ¿No? ¿Acaban de declarar la guerra? No, no. Es el señor que ven ahí de lentes, con las cejas sacadas. Ese vato de ahí, ese güey, esas quijadas que tiene, te lo garantizo que si fuera tractor, se metiera un monte entero de mezquita, te lo desmadra. Bueno, es que si fuera tractor, mira, oye, desde que subimos al autobús, empezó a traje, 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 traje. Me tocó manejar a mí, desde Dallas, agarra el camión que yo iba manejando, una noche bien serena y oscura, bien bonita la noche. Vente, dale cuenta, te da un cachetadón. Y, a la chinga, ¿qué será? No, no sé. Oye, yo pedí pedo. Un líquido azul que debarata los desechos humanos. Digo, tómate un traguito, echalo de más, echalo de agua calientita, tómatelo, para que te debarate todo el cuachero que traes ahí. No andes payándole la cara a todo el mundo ahí en vos. Esta vez empezó la guerra conmigo y tú también, porque yo fui el que venía acá. You're starting this though. No, yo no estoy pensando nada. Yo nunca empiezo nada, yo no me lo acabo. Del señor Carrasco, ¿qué hiciste con la colcha guinda? ¿No te la enroscas entre las piernas para así acompañarte? No, 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 si. no. Es un niño usted. Hey. Es el ruido, vamos a ver, man. Y la cosa suena, y la cosa suena, y la cosa suena, scooby-doo, papá, y el pum 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 pum. Y el pobre. Espíjate a ver, aquí ve. S scooby-doo, papá, y el pum 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 pum. ¿Verdad? ¿Verdad? Si lo toca así, sientes cuaquito de cabrito este, te lo come con de los cuacos. ¡Fuck! No sé si, por qué. Cuidado, no soy un hueso. No soy un hueso. No soy un hueso. Ya soy viejo. Mira. ¿Vale? ¿Sabes cómo te das cuenta que no eres un hueso? Mira. Son maracas, son maras. Son maracas y... Mi back pack es un maraca. ¿Vale? 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 Ya no somos huercos. ¿Vale? No más que no seas un hueso. ¿Vale? No hay un hueso. ¡Y tú no pasé! ¡Uy! ¡Ahhh! Los años que yo ganarán por esos tierras, y te aprovechas el amor que limpiamente yo te doy, sé muy bien que me haces años sin embargo aquí me tiene, Ojalá no te arrepientas de causarme este dolor Antes de que no llegara, no es mi vida, era mi fe No sentía ninguna pena, mi mundo era mejor Tu maldad y tu sobreviviente, no te hiciste de tristeza Tus mentiras me elevaron, este amor te unido en el corazón Y tu aroma se queda por el bien Dándome valor para acompañarte Me gusta por coger la tachanera Me gusta por coqueta Cuando me quiten los ojos Haces que pierda la cabeza Y te gusta que te admire todita la fe Y digo un tiro y le dice que suba la vea Y tienes que dar ya ni de figura ni de ella Y de tu del barro fuera y la mamonita Dice ¡Gracias! 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 ¡B Babé! Si ya es muy tarde para darme cuenta Que se raro en el dolor y tengo que aguantarme Que te tuve tan cerquita y que no supe valorar Que tu amor se me estuvo entre tus dedos Que se raro este año Indianapolis, estuvieron bien. No estuvieron increíbles, estuvieron bien. Gracias, un saludo para todos. No fue reconocido. ¿De quién? De los Zapata Lions. Era de dos años creo que me metí. ¿Cómo era la onda? Juanito Sendejo, Juanito Sendejo era pitcher, Juanito Sendejo de Zapata Salusa, Juanito Sendejo que era animador de Rubén Vela. ¿Cómo es la posición? ¿Cómo es la posición? Mira la señas, saca abajo como esta, la pierna está aquí. No puedes dejar que el pedo así, que la chingada que para acá hay que para allá, la madre así, dos, tres, o sea, no te puedo decir compartir toda la pinche señas, ya vas a saber cómo está el pedo. Pero su bunda fría está bien comido. ¡Ey! Se va. ¡Esta Alpha fue uno de los primeros chicos que, ya sabes, fue un gran fan de nuestro cuando fuimos a Chicago. Aún, 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 aún todavía es hoy. Aún, 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 aún. Gracias, gracias, hermano. Bueno, a todos los que nos han ido a Chicago. Quiero los calmos desde Chicago. Vayan a lo que tienen que hacer. Luego vamos para otra parte y luego para otra parte. Detroit, Detroit la próxima semana. Grand Rapids. Aquí los espero, compadre. No se tarden. ¿Quieres el mejor baterista? Digo, Rene. Porque esto es mentira. No. Porque esto es mentira. Me estás ofendiendo. No te estoy ofendiendo. Tú me estás ofendiendo a mí porque estás echando mentira. No, yo nunca te he echado mentira. Yo siempre te he hablado con la verdad. De verdad. Mira, si tú me hablas, te contesto. ¿Qué quieres aquí? Si yo te hablo cinco veces, pasa un mes, nunca me regreses llamada para atrás. A mí no me hablas, hijo. No, eso está mal. Mira. No me hablas. Esos carros deberías sacar los nuevos videos intocables, algo más moderno. ¿Para qué chingados los quieres? Están bien caros, además, ni modo que lo rentan en el rancho ahí. No, tú lo vas a rentar para un video. No, no, si lo rentan, ¿cómo lo rentan para un video? No es tuyo. No, 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 no. No, no, no. No, no. Ya no quedan buenos después de tanta droga chingando. No, ya no quedan buenos después de tanta droga chingando. No, ya no quedan esos vicios. Chinga ves, Marco. ¿Te voy a ocupar ahorita hoy? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Acuérdle que va atrás de los speakers. Ah, este. ¿Qué es esto? Qué padre. ¿Qué sirve? Ahí. Vio que andaste a alguien ir para allá. ¿Listo, guys? Eso es. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Chinga ves tú, Marco. Cómo? Há. Há. ¡A la gente! Há. 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 Horne. Há. 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 ¿Qué es eso? ¡Nosiezas a tiad! ¿Cómo te ves Alex? ¿Cómo te ves Alex? ¿Cómo te ves Alex? Ven una semana más, ya me crece traer la barba Desconecto todo Un ratito nomás Me van a ver así por dos semanas Este vlog, probablemente el que sigue Ya para el otro Ya voy a traer barba completa Tidoso, una vez te damos en la madrugada ¿Me contestaste? Ah, ¿porque andaba con mi novia? Bueno, entonces no digas que 24-7 es servicial ¿Cómo la ves Oscar? Con los ojos, hey, faltan 20 minutos Porque se fueron todos para allá, yo no sé Como te ves Alex No se tiene que ver Si te hace. ¡No se tiene que ver! Adiós Hay que ver Él 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 ¡Sí, sí, sí! ¿Están listos? Dice Alguien me dijo que tú Encontraste un nuevo Que ahora sí es feliz Lo dudo, dice Descríbanse, ¿como quién? No, 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 no. Si yo no sé olvidar Siento que recorres por todas mis venas No, 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 no Amor y respiro Esta me dio volar En tu cielo en tu mirar En tu color, tu dimensidad Esta me dio viajar En tu piel hasta llegar Dentro de tu inquilidad En tu piel hasta llegar En tu piel hasta llegar Arriba, 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 arriba ¿Qué pasa? Oye, mi gente, compreste esta noche La alegría, arriba, 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 arriba ¡Qué bonito es lo bonito! Así, así No se me da que nada, no se me da que nada Eso, eso, eso Eso, eso No imaginas cuanto estoy agradecido Porque con mi amor te viniste a brigar Para mi corazón Para mi corazón Para mi corazón Vamos a terminarla Vamos a hacer una cosa Estamos todos pasando la increíble No se allá abajo pero aquí arriba la vibra se siente increíble Vamos a agarrarnos todos de las manos Y vamos a cantar juntos esta canción Vamos a terminarla De veras no tengan pena Aunque no conozcan a la persona que esta al lado suyo Se vale, se vale El mundo fuera un mundo mejor si hiciéramos esto todos los días De veras Dice Que no conozcan a la persona que esta al lado suyo Se va a entrar en la iglesia Para tu nombre Que no conozcan a la misma Me alegra Que no conozcan a la misma Te va a entrar en la misma Pero que no conozcan a la misma Que no conozcan a la misma La mañana, la mañana, la mañana, la mañana y la mañana, y desde el día de los que nos amamos, yo me contaría por el rey de tu amor, porque te amamos. Seguimos, se ven increíbles, se ven increíbles, dice Chiquillo, por la mañana, y me entregaría porque te amamos. Seguimos, se ven increíbles, se ven increíbles, se ven increíbles, dice Chiquillo, por la mañana, y me entregaría porque te amamos. No me importaría, no moriré. Qué bonito lo veas. No me importaría, no moriré. No me importaría, no moriré. 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 ¡Gracias por ver el video!